Música Música Uٹھتا ہوا ہستی کا Pъrda نظر آتا ہے Música ¡Suscríbete al canal! 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 En la fulgurin ho, pardera, bane dría, bédon Jispeh sardkaré, jispeh sardkaré Mardinahki inayat ho jayé Jispeh sardkaré, Mardinahki inayat ho jayé Jispeh sardkaré, Mardinahki inayat ho jayé Zala khursi dhoho, zala khursi dhoho Qatrana dría bédon Zala khursi dho, qatrana dría bédon Jispeh sardkaré, jispeh sardkaré, Mardinahki inayat ho jayé Jispeh sardkaré, Mardinahki inayat ho jayé Kudu parastri, tere mard, hap dhe viva, qatr ho jayé